Hola amigos, bienvenidos a una nueva sesión de psicomotricidad en Tedeábano. Lo primero que vamos a hacer, ya sabéis, es el calentamiento. Y para calentar vamos a empezar moviendo los brazos, ya sabéis, muevo los brazos hacia adelante, ahí, muy bien, y ahora los muevo hacia atrás, en un lado, muy bien, los muevo arriba y abajo, ahí, genial, muy bien, y ahora los muevo arriba y abajo, pero por el lado, eso es, en un lado, muy bien, y ahora vamos a empezar a calentar las piernas, y para calentar las piernas vamos a ir corriendo por todos lados, a ver vosotros cómo vais corriendo, vale, acordaos de levantar bien los talones del suelo y levantar las rodillas, de acuerdo, muy bien, eso es, eso es, fenomenal, y ahora vamos a ir moviéndonos de lado, ¿vale? Ya sabéis, paso y junto, paso y junto, ahí, podemos ir a un lado, podemos ir hacia el otro, ¿vale? ¿Veis? Voy de lado, pero puedes ir cambiando, ahí, muy bien, eso es, fenomenal, muy bien, amigos, así, eso es, súper bien hecho, fenomenal, y ahora vamos a ir moviéndonos hacia atrás, lo mismo, ya sabéis, ¿vale? Nos movimos, lo más rápido que podamos, sin chocarnos con nada, y vamos hacia atrás, eso es, muy bien, muy bien, así, fenomenal, súper bien, muy bien, muy bien, genial, súper bien, amigos, muy bien, muy bien, así es, pues nada, ahora lo que vamos a hacer es pasar al primer juego, el primer juego de hoy va a ser utilizando nuestra diana de velcro, que ya sabéis, podéis hacerla, si no la tenéis como yo, que yo la compré así, podéis hacerla con fieltro, y le podéis dar la forma que queráis, mi diana tiene forma redonda, vosotros si queréis, se la podéis dar cuadrada, rectangular, triangular, ¿vale? Y luego, en las pelotas, le podéis poner velcro para que se pegue, así que, dejadme que coloque mi diana en la pared, y enseguida estoy con vosotros, ya estoy preparada, ya estoy preparada, ya estoy preparada, lo que voy a hacer es alejarme un poco con mis pelotas, y lanzad, ¿vale? ¿De acuerdo? Así, tengo que lanzar, ya sabéis, con una mano, y lo que puedo hacer es hacerlo con una, ¿vale? Vamos a lanzar, dependiendo de las pelotas que tiréis, pero podéis hacer lanzando con una, y luego lanzamos con la otra, ¿veis? Con esta, con la mano con la que no escribo, me ha salido un poquito peor, ¿lo veis? Pero no pasa nada, no habría ningún problema, ¿vale? Pues nada chicos, ahora os toca a vosotros, a ver cómo lo hacéis. Muy bien, recordad que para este juego no es necesaria la fuerza, no, tú puedes tirar flojito y tener muchísima mejor puntería con alguien que tira muy fuerte, lo único que hay que intentar es apuntar hacia un punto concreto, ¿dónde apuntaríamos cuando jugamos? ¿A la diana? Pues tenemos que intentar apuntar al centro, porque cuando uno juega a la diana, da igual si es de pelotas como esta o de dardos, ¿vale? A mí me gusta mucho jugar a los dardos, ¿vale? Tenemos que apuntar al centro, que es lo que más vale, ¿de acuerdo? Si os fijáis aquí, no lo pone, pero vale 100, luego aquí 80, 20, ¿veis? Y lo que está fuera, esta parte de fuera, vale 10 puntos, ¿de acuerdo? Muy bien chicos, muy bien, eso es fenomenal, genial, muy bien, pues nada chicos, ahora voy a prepararme para pasar al siguiente juego. Ya estoy aquí después de haber estado jugando con la diana de México, ahora vamos a seguir con nuestra pelota trabajando lanzamientos como hicimos la semana pasada en clase, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis? La semana pasada lo que hacíamos era lanzar con las dos manos, bien a la pared o bien a otra persona con la que estuviéramos en casa, ¿vale? Lo primero que hicimos fue lanzar, dejar que botara y la cogíamos, ¿de acuerdo? Pues lo vamos a hacer otra vez, lanzamos, dejamos que bote y la cogemos, ¿vale? Si lo hacéis con la pared, si lo hacéis con otra persona, lanzáis la pelota, dejáis a otra persona que bote y la otra persona la coge y cuando nos lo lanzan, dejamos que bote y la cogemos otra vez, ¿de acuerdo? ¿vale? Lo voy a repetir, si estamos trabajando con la pared, lanzo la pared, dejo que bote y la cojo, si estoy jugando con otra persona, la lanzo botando, la persona la coge, ¿veis? Yo estoy con la pared, nadie la puede coger y cuando la otra persona me la lanza, ¿vale? Imaginaos, viene la pelota por el aire, dejo que bote para volver a cogerla, ¿de acuerdo? Pues así lo vamos a hacer cinco veces, ¿de acuerdo? Cinco veces le lanzo a mi pareja, cinco veces me lanza a mi pareja o cinco veces lanzo a la pared y cinco veces la pared, la pelota bota en la pared y me vuelve a mi, muy bien, eso es, así, fenomenal, muy bien, eso es, eso es, recordamos que si se va la pelota no pasa nada, la semana pasada lo hicisteis súper bien, salí muy contenta de vuestras clases porque estáis progresando un montón y eso es porque estáis practicando y cuando uno practica las cosas salen fenomenal, muy bien, también acordaos que estuvimos practicando hacerlo sin que la pelota botara, yo lanzo a la pelota, acordaos, de cuchara, manos en las rodillas, lanzo hacia arriba, ¿vale? Da en la pared y yo la cojo sin que bote, ¿vale? y si estoy haciéndolo con otra persona, le lanzo igual y la otra persona me coge y ¿cómo lo hago yo? Pues me la lanza y la cojo sin que la pelota toque el suelo, ¿de acuerdo? Recordad que si la pelota viene y yo tengo los brazos así separados, la pelota se me va a colar y no la voy a poder coger, ¿qué tengo que hacer? Juntar un poquito más los brazos, ¿de acuerdo? Pues venga, ahora os toca a vosotros, lanzamos para que toque la pared y luego vuelva y la cojo sin que toque el suelo o bien la persona con la que estoy jugando la tiene que coger sin que la pelota toque el suelo y yo tengo que hacer lo mismo cuando la otra persona me la lanza, ¿de acuerdo? Pues venga amigos, acordaos, cinco, ¿vale? Muy bien, esta ya es un poquito más difícil, pero yo creo que viendo lo que vi el otro día, que lo hicisteis súper fenomenal, lo vais a hacer súper bien, eso es, muy bien, genial, así, así amigos, muy bien, eso es, fenomenal, súper bien. Y hoy lo que vamos a intentar es lanzar la pelota con una mano y cogerla con las dos, lanzo con una y la cojo con las dos, ¿vale? Porque esta semana cuando estéis en clase conmigo vamos a hacerlo así, yo lanzo a otra persona con una mano pero cuando la pelota viene la tengo que coger con las dos, o lanzo a la pared con una mano y cuando la pelota vuelve la tengo que coger con las dos, ¿de acuerdo? Podéis elegir la mano que queráis, yo ahora lo voy a hacer con la derecha, ¿vale? Con la mano con la que yo escribo, lanzo con una, cojo con las dos, lanzo con una, cojo con las dos, pero después también lo voy a hacer con la que no escribo con la izquierda, lanzo con una y la cojo con las dos porque es importante aprender a hacerlo con las dos manos, ¿de acuerdo? Pues venga, cinco con una mano y cinco con la otra, os toca a vosotros. Eso es, muy bien, muy bien amigos, súper bien, fenomenal, muy bien, muy bien, así, genial, ¿veis? Hoy hemos estado trabajando lanzamientos tanto con la diana como con la pelota, ¿de acuerdo? Pero lanzamientos de distintas formas, ¿verdad? Muy bien chicos, súper bien, así, así, genial, pues nada, ahora lo que voy a hacer va a ser prepararme para la siguiente postura de yoga que vamos a trabajar esta semana, es la postura de la vela, ¿de acuerdo? Es una postura súper divertida, a mí me gusta un montón practicarla, a ver si a vosotros os pasa como a mí, ¿vale? Pues nada, voy a cambiar las cosas de sitio y enseguida estoy con vosotros. Ya estoy preparada para hacer la postura de la vela. Nos vamos a tumbar, vamos a subir las piernas arriba, ¿vale? Y tenemos que llevar los pies, ¿vale? Los dedos de los pies como si los fuésemos, como fuésemos, si fuésemos andar por arriba, ¿vale? Por el aire, no los llevamos estirando, llevamos los tobillos doblados y nuestros dedos de los pies no pueden pasar nuestros ojos, así, no los puede poner, ¿vale? Y ahí cogemos aire y lo soltamos, ¿vale? Muy bien, pues para bajar, despacito, bajo las piernas, apoyo mi espalda y me levanto, ¿de acuerdo? Pues a ver, ahora os toca a vosotros. Ya sabéis, nos tumbamos, subimos las piernas y acordaos, los pies tengo que ponerlos así, no puedo estirarlos en esta posición, ¿de acuerdo? Pues a ver, y cojo aire por la nariz y lo suelto por la boca. Eso es, muy bien. Muy bien, amigos, así, fenomenal. Vamos a respirar tres veces en esta postura. Muy bien, hay que procurar no hacernos daño en la espalda, ¿vale? Muy bien, eso es, fenomenal, muy bien. Bien, genial. Muy bien, así, súper bien. Muy bien, amigos. Y esta es la postura de esta semana, pero vamos también a recordar la postura de la semana pasada, ¿vale? Que es la postura del ánimo. Me pongo de pie, acordaos que esta postura era para trabajar el equilibrio. Manos a la cintura, subo los brazos, ¿vale? Voy a poner un poquito más atrás, así que me veáis mejor. Y cuando tengo los brazos arriba, levanto una pierna, acordaos, un poquito, ¿vale? Aguantamos ahí sin caernos. Respirando, bajo la pierna, bajo los brazos, me coloco, manos en la cintura y lo mismo con el otro, ¿vale? Subo brazos, subo pierna, ya sabéis, un poquito, ¿vale? Luego lo que haremos será cada vez ir subiendo más hasta que consigamos llevar nuestra pierna así, en esta postura. Pero eso, como os dije la semana pasada, lo vamos a hacer poquito a poco, ¿vale? Muy bien, a ver vosotros, recordad el que pueda más arriba y el que no, con un poquito, es suficiente. Fenomenal, eso es, muy bien amigos, súper bien. Pues nada, con esto ya hemos acabado nuestra sesión de hoy. Os espero en la próxima sesión. Un besazo enorme para todos. ¡Gracias!